La empresa social del Estado S. Barranca Bermeja desplazó hasta el corregimiento de Ciénaga de Lopón toda su oferta de servicios del primer nivel en salud para la atención de la población vulnerable de este sector rural de distrito especial. Así lo destaca la gerente de la S. Esmeralda Otero. Para la alcaldía distrital y para la empresa social del Estado es muy importante el área rural. Por eso adelantamos labores siempre de atención médica con profesionales para este sector que es tan importante para el distrito de Barranca Bermeja. En el corregimiento de Ciénaga de Lopón, específicamente su centro de salud, adelantamos labores de mantenimiento, de reparación y de dotación de equipos biomédicos, los cuales van a ser para el beneficio de esta comunidad. La comunidad mostró su complacencia por la atención que fue objeto y de la nueva dotación con la que a partir de ahora cuenta el puesto de salud de Ciénaga de Lopón. A pesar que estamos un poco retirados, este distrito nos tiene muy pendientes, vive de verdad que muy preocupado, pues se nos metió lo de la pandemia, pero ahí vamos totalmente agradecidos de ver que han llegado hoy en el día con un cargamento de camillas, escritorios y escritorios y varias cosas para nuestro puesto de salud que bastante lo requiere. Una nueva auxiliar de enfermería, camillas, escritorios y medicamentos son algunos de los elementos de dotación con los que ahora cuenta este puesto de salud del sector rural de Barranca Bermeja.